Soy el vengador del dinero Mi lirica toma por asalto el mundo entero Sobre los que no ganan el saltar de infierno En los tiroteos siempre he sido el primero Mira a mis ojos, solo hay fuego Soy el vengador del dinero Soy el vengador del dinero Me imagino por el gato para representar mi barro Soy de la tierra de los narcotraficantes Soy el acabo, soy su cantante De los sicarios, el mejor representante De los mercenarios, el más implacable Con mi cloth nueve milímetros, simplemente intocable Nada calma mi sed de lirica insaciable Blan, blan, te llego la hora Blan, blan, cuando la CM164 ha detonado Blan, blan, mi estilo que te dejan como Soy el vengador del dinero Elegido por el gato para representar mi barro Creo que ya no tengo alma Tal vez un espíritu que arda en llamas Soy el elegido por hacer frente a todo el que el inocente ataca De hecho está en la calle cuando la saca a estallar Destrule toda opresión y tal vez así estaré en calma ¡Suscríbete al canal!